3, 2, 1, focachara Buenas, buenas noches Hoy voy a hablar de cómo aprendí japonés ¿Por qué? Porque el otro día me preguntaron en YouTube que explicar un poco mi experiencia aprendiendo japonés Así que a eso vamos, vamos a ver el comentario Era en este vídeo en el que hablaba sobre el katakana que estaba respondiendo a un vídeo de Jordi Wall que entré a esta fase 2 y quería matizar unas cosas sobre katakana Y entonces alguien me dejó un comentario Oye, ¿te animas a hacer un vídeo de tu bagaje aprendiendo japonés y algún consejo? Saludos No me considero erudito en japonés Pero bueno, contar mi historia la puedo contar Vamos a empezar por... Me va a enrollar ya que estoy aquí y estoy hablando solo Pues me va a enrollar bastante ¿Cómo empecé yo? A ver, yo creo que como muchos niños en España Con el manga y el anime Viendo el Duttoslum El Arare Y luego, ¿qué más veía? El Dragon Ball, claro Luego Sailor Moon y cosas de estas Entonces ahí me empezaba a interesar un poco la cultura japonesa Como me interesaba bastante Duttoslum Creo que ya había acabado el instituto No sé, igual ya estaba en la universidad Pero fui a una tienda de estas en Barcelona De que vendían mangas de importación Y había una continuación del Duttoslum Que la tengo aquí todavía Esto me ha acompañado, pues yo que sé, 30 años No sé ni de qué año es Duttoslum Y lo primero era traducir este título Digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Chotodakekaetekita Bueno, muy interesante esto Voy a ver con un póster aquí Ah, igual todavía estaba en el instituto No sé Sí, sí, estaba todavía en el instituto Entonces resulta que había un amigo de mi instituto Tenía un vecino coreano que hablaba japonés Y fuimos a su casa a molestarle A ver que me ayudara a traducir esto Pero es que no entendía cómo leer las cosas Me compré un diccionario Que era de lo más barato que encontré Que era japonés-catalán Un diccionario rosa No sé si alguien de Barcelona lo recuerda Pero era bastante malo Y luego, aparte de que era un poco malo No entendía cómo se leían las cosas Porque, claro Anda, si tengo una Tengo mis apuntes de giragana de entonces Sí, sí, esto estaba en el instituto Me acuerdo porque Algunos de estos giragana Me aprendí el giragana Para poder leer esto más o menos Y tomaba apuntes de filosofía y tal Con giragana ¿Por qué? Porque como había que apuntar muchas cosas Empecé a... Digo, ah, vale Pues por ejemplo Me invento que estados es ta Y entonces escribía ta en vez de estado y tal Tenía mis propias abreviaturas Con giragana Y la gente me odiaba Porque me pedían los apuntes Y dices, pero ¿qué es todo esto? Y yo era porque no sé Es que ya se me acababan las abreviaciones Con letras normales Entonces empezaba a poner cosas En giragana, en fin Pero a todo esto Claro, con el giragana Pues saber cómo se pronuncian las cosas ¿No? Y aquí en los cómics estos Que son para niños Hay una cosa Que no se va a leer No se va a ver Pero Si veis al lado de los kanji Que son los símbolos en chino Hay en pequeñito Giragana Eso se llama furigana Que son La forma de pronunciar Cómo se leen Esas palabras Entonces vale O sea, sabiendo giragana Podía leer Y katakana Podía leer O sea, podía saber Cómo se pronunciaba todo esto Y buscar en el diccionario O no Porque claro Aquí estaba mi dilema Que En japonés no hay espacios Entonces No entendía O sea, yo no sabía Cómo buscar en el diccionario Digo Pero ¿Dónde acaba Y dónde empieza Una palabra? No entendía Entonces No Aparte del vocabulario Que usan aquí Que es un poco extraño Entonces Una frustración Abandoné Mis intentos Luego Otra cosa Que no es que estuviera Estudiando japonés Pero Una amiga de mi clase Del instituto Le gustaban las canciones De anime y tal Y las apuntaba Tal como le sonaban a ella Y entonces Nos las aprendíamos Que me acuerdo Yo que sé Incluso de anime Que yo no veía Porque había un anime Que era como Para niñas y tal El anime ese De Idol Densetsu Eriko No sé cómo se llama En español Ahora no recuerdo Pero La ídolo Eriko Y había una canción Que era Atarashikurashiniva Mo'o Naretakorou desho O algo así Y Yo me lo aprendía También Pero sin saber Lo que estábamos diciendo Entonces era todo Muy friki O sea Como Yo creo Como los frikis De hoy en día O los otakus De hoy en día Esto sé Pero os hablo De los años 90 Que tampoco había Mucha internet O sea No sé Creo que tenía Un modem En casa Pero bueno A todo esto Entré en la universidad Y bueno Me olvidé Ya un poco Del tema Ya no Ya dejé Un poco de lado El manga Y todo eso He estado Bastante centrado En la informática En los ordenadores Y tal Pero en mi universidad En la universidad Autónoma De Barcelona Había una escuela De idiomas Y dije Ah pues voy a aprender algo Y pensé Voy a aprender francés O voy a aprender Alemán Digo pero alemán Estrogenbagen Digo no sé Me sonaba muy feo Francés me suena más bonito Pero no No le veía la motivación Y como no es muy diferente Al catalán o castellano Pues dije No sé Qué interés tiene este Esto Y entonces Pensé Ah pues ¿Por qué no hago japonés? Porque había japonés En la escuela Me apunté A las clases de japonés Que Al principio era muy divertido Porque claro Al principio Es aprender Cosas básicas El hiragana El katakana Y No sé Al principio Es entretenido Y no me parecía muy difícil Y el profesor Que daba clases En la escuela Esta de idiomas De la universidad autónoma También era profesor En la facultad De traducción e interpretación Y La universidad autónoma No sé ahora Pero Entonces Era la número uno En oferta De De asignaturas O sea que tenía Un abanico Muy amplio De De asignaturas Y eso incluía La carrera de traducción E interpretación De japonés O sea que te podías especializar En japonés Que creo que había japonés En otras universidades En España O al menos una No sé si la de Salamanca No sé dónde era Pero Pero Como especialidad De traducción Solo estaba la autónoma Ahora supongo que habrá más Y tal Pero Entonces Solo estaba eso Y dije Pero Pensé Digo Que sería desaprovechar Una oportunidad única De Poder estudiar En la facultad de traducción E interpretación De la autónoma Ya que Yo estaba haciendo Ingeniería informática Pero como Se podían hacer Créditos de libre elección De cualquier otra Otra rama De lo que se te antojara Pues dije yo Pues ala Y usé Yo creo que usé Casi todos mis créditos De libre elección En traducción E interpretación De japonés Y allí Pues allí que fui Y entonces Estuve Estudiando Y allí conocía A muchos estudiantes japoneses Que venían de intercambio Muchas chicas Sobre todo de Kansai De Kyoto Y de Osaka Entonces me hice Amistades y práctica Hablamos en japonés O mezclado Japóñol O catalañol No sé Ya me acostumbré Un poco a hablar En japonés Luego otra cosa Que tenía que aprovechar Era que En mi facultad De traducción Bueno mi facultad Mi facultad era de informática Pero bueno La facultad Donde estudiaba japonés Organizaba El ¿Cómo se llama? El Nihongo Noriokushiken El examen oficial De japonés GLPT Japanese Language Professionary Test Creo En aquel entonces Solo eran cuatro niveles Empezabas del cuatro al uno Creo que ahora son cinco Son cinco porque Me parece que había un gap Había una diferencia muy bestia Entre el nivel tres Y el nivel dos Entonces quisieron Como anivelarlo un poco Y creo que añadieron un nivel Pero bueno En aquel entonces había cuatro Entonces Dije bueno Ya que estoy O sea Digo para que me sirve esto Digo no sé Pero ya que estoy aquí en el ajo Y que lo hacen en mi clase Me voy a poner menos nervioso O sea Te pones nervioso igual Pero ya conoces ese Sabes cómo llegar a la universidad Sabes dónde están las clases y tal Entonces tenía ventaja Entonces digo bueno Me va a presentar al examen De Yonkyu Está el nivel cuatro Y hice el nivel cuatro Y el nivel tres Cuando estudiaba en Barcelona Y digo ah bueno Pues esto no sé Como no se me da mal Y la profesora de japonés Que tenía entonces Minoru sensei Bueno tenía dos Shigeko sensei Minoru sensei Y la profesora Nos decía Bueno ¿Por qué no pedís una beca? Tal Había intercambios de japonés Con los que estudiaban En la facultad de traducción Pero yo era de ciencias Pero me decía Tú lo tienes más fácil Para irte a estudiar un máster Por ejemplo Porque Como necesita mucha gente De ciencias Entonces me dice ¿Por qué no Haces una Pides la beca Del gobierno japonés Mambuka Akusho Y tal Entonces dije Ah pues No sé O sea Yo estaba en una época No muy buena De mi vida Ya En el año 99 Murió mi padre Y estaba Bueno yo que sé Iba vagando por ahí Y Me enfoqué en los estudios Entonces En la facultad de japonés O sea En la facultad de traducción En la asignatura de japonés La profesora como me decía Sí, sí Haz la beca Tal Dije Pues por qué no O sea A mí lo que me digan Pues venga Como no tenía ningún plan de vida Pues lo que me digan Lo hago Y además como era algo Que tenía como que me interesaba Había dejado de leer mangas y tal Pero como que Algo me interesaba Y tenía Una lucecita ahí O algo en lo que Agarrarme Aparte de estudiar En la facultad En la carrera de informática Que me enfoqué Me enfoqué de lleno De hecho me grazué El primero de mi promoción Aunque no Yo no lo recuerdo Porque Pasé toda esa época Como muy Así No sé Venga Enfocarte En los estudios Bueno Me tiré de golpe A la piscina Digo bueno Voy a intentar hacer Esto de la Mambukagakusho Envíe Toda la información Contacté Con una universidad Japonesa Porque Para que te cojan Lo que El primer requisito Es que hayas contactado Con un profesor Y que ese profesor Te haya aceptado Que es lo más difícil Entonces A mí me gustaron Los gráficos Y tal Y El procesamiento de imágenes Entonces Encontré Un laboratorio En Instituto Tecnológico De Tokio Que tenían información En inglés También Entonces Había un curso Internacional International Graduate Course En principio Pues se podía Estudiar en inglés Entonces dije Bueno O sea Hablo japonés Pero no quiero Dedicarme a la informática En japonés Entonces Me parecía perfecto Ir a esa universidad Y Y nada Hice El examen En la embajada Japonesa En En Madrid Y Entonces Tienes que esperar Entonces Durante un año Estuve trabajando En Un laboratorio En la universidad Autónoma de Barcelona Haciendo también Cosas de Procesamiento de imágenes De Cosas de satélite Y tal Imágenes de satélite Y Cuando Me aceptaron Pues Al año siguiente Me fui A todo eso Todavía seguía yendo A traducción Y interpretación Pero un poco infiltrado Porque ya me había graduado Y estaba así Como infiltrado Entonces Yo creo que estudié Como unos tres años No Tres años y medio Antes de irme Porque el curso En Japón Empieza en abril Entonces Solo hice medio año Del último Entonces hice tres años Y medio de japonés En total En la universidad autónoma Y entonces Ya me fui a Japón En abril Creo que Todo el mundo llega En la misma fecha No sé si es el 4 de abril O algo así Los alumnos de Monbukagakusha Llegamos a Japón Y nada Pues me entré En la universidad En el Instituto Tecnológico De Tokio Y allí Al principio Entré como Intern No sé cómo se dice Como researcher Como investigador Entonces No estaba directamente En el máster Entonces hice Un año De investigación Y luego me Hice el examen De entrada Para el máster Y ya entré en el máster Y luego hice un doctorado Entonces estuve en total 6 años estudiando Y el primer año Allí Había una clase De japonés Bueno había varias clases De japonés Para Nivel básico Tal Intermedio avanzado Entonces Yo estaba ya En nivel avanzado Porque O sea A ver Un poco Un poco tricky ¿No? Porque claro Yo hablaba Como ya Tenía experiencia hablando Hablaba con Amigas japonesas En Barcelona Y tal Y entonces Más o menos Me expresaba bien Lo que pasa es que yo Al principio Yo no entendía Lo que me decían Porque Tenía una buena base Pero claro Una cosa es tener Una buena base Y otras cosas Es entender Lo que te digan Y más Y más cuando se creen Que lo entiendes todo Porque tú estás hablando Y entonces Ah sí, sí Este chaval habla Pero bueno Teniendo una base Una buena base A los tres meses O así Empiezas de golpe A entenderlo todo Al principio No entiendes nada Y poco a poco Es como Claro Tengo como Todo ese conocimiento Que tienes ahí De golpe Aflora No sé cómo Explicarlo Es una cosa Muy rara No sé He experimentado Bastantes cosas raras Con el japonés Que es muy Es muy curioso Voy a hacer Bueno Voy a hacer un paréntesis De cosas raras De cosas raras Ya que me he puesto Con esto Por ejemplo Volvamos al tema De las canciones Que me aprendí En japonés Que no tenía ni idea De lo que estaba cantando Un buen día Pero esto ya hace Muchos y muchos años después Lo escribí en mi blog Hace un par de años Que yo ya ni vivía en Japón Estoy aquí en Inglaterra Y de golpe Estaba pensando Oye Aquella canción Que De qué era Cómo era esa serie Es que no sabía El nombre de la serie Y tal Y entonces Empecé a cantar La canción De memoria Sin saber lo que estaba cantando Y según la cantaba En voz alta Y la escuchaba Empecé a entender Lo que estaba cantando Digo Ostras Si estoy cantando Si estoy diciendo Que Si te has acostumbrado A tu nueva vida Que no sé qué Tal Yo pero Cómo puede Porque claro Era muy raro Yo sabía la canción De hacía muchos años Pero nunca la había entendido Hasta cinco años atrás Que la canté en voz alta Es una cosa No sé Es muy curiosa Y claro Según la estaba cantando Y entendiendo La fui transcribiendo Y busqué Las líricas De la canción Y encontré La serie Y tal Y vi la serie Bueno Tengo un artículo En el blog Porque me pareció Muy interesante Y además La serie esa Yo me pensaba Que era para niñas Y era un dramón De una historia real De una chica Que explotada Por su tío Y tal Y luego Resulta que La actriz En la que se basaba Eso Justo salía En la serie De heroes Y tal Bueno No sé Era todo Como muchas coincidencias Y muchas cosas Raras Otra cosa rara Con el japonés Es que Al principio Yo no sabía Leer Cuando yo no sabía Leer un kanji Me paraba Porque no Bueno aquí claro Como hay furigana En esto Pues Sabía leerlo Pero cuando me fui a Japón Empecé a recobrar Un poco el interés Por el manga Porque como ayer Estaba todo tan barato Me iba a las tiendas Desde una mano Al book off Y empezaba A comprar los mangas Había una serie Que estaba leyendo En España En aquel entonces Que era monster De Naoki Ibrazawa Que Me parecía muy buena Pero como ya os digo Que había perdido El interés por las cosas Pues la dejé La dejé de leer Pero en Japón Digo Ah pues tan barato No sé Por 200 o 300 yen Me voy al Al book off Y me compro Un número Pero como es una publicación Para adultos O sea Ya no es para Críos o adolescentes Pues no No hay furigana No sé que sea una palabra Muy rara No te pone Como se pronuncia Entonces me compré Un diccionario Electrónico Que podías escribir Los kanji Y te ponía la lectura Un casio Que era muy básico Luego me compré Otro diccionario electrónico También casio Pero que tenía Diccionario de español Bastante avanzado Que es este Bueno este no es El diccionario electrónico Pero este es el diccionario español Que venía incluido En ese diccionario Que este diccionario español Está muy bien De la hakutsuisha Entonces Con el diccionario Buscaba como se leían los kanji Y luego cuando una vez tenía La lectura de los kanji Buscaba en el otro diccionario electrónico Y buscaba Lo que significaba Pero de momento escribía la pronunciación Y escribía la pronunciación Directamente En el cómic Porque Digo va Como es tan barato Digo que más da Si es para mi Luego me supo mal Porque Antes de dejar Japón Vendí todos los mangas Que tenía Y Toda la serie de Monster La tenía con Escrita con Es que no era lápiz Y me compré uno Como se llaman estos Unos bolígrafos de estos De tinta muy fina Que vendían en el Muji Y eran muy finitos Y era de color verde Clarito Entonces no se notaba mucho Pero Me iba bien para escribir Furigana Y está todo Todo el manga Y dando apuntes Claro En aquel entonces Esto no tiene precio Porque para un estudiante Está muy bien Pero claro Para el japonés Que haya comprado La serie de Monster Diría Que es esto Toda pintorrojada Pero bueno Y así Con el interés que tenía Por leer el cómic ese Pues Iba practicando Japonés y tal Y luego las clases Que hacíamos En la universidad Que yo digo Que me pusieron En un nivel avanzado Y entonces Hacíamos cosas Ya en plan El nivel del tono A ver El japonés no es una lengua tonal Se supone Como el chino y tal Que sabéis que en el chino Pues Aparte de Que hay un montón De sonidos raros Luego están los tonos Que no es lo mismo Decir yang Que yang Yang No sé Hay cuatro tonos Por lo menos en chino En tailandés Me parece que hay cinco Yo que sé Seis En japonés Hay tonos ocultos ¿No? Entonces hacíamos cosas De esas En las clases De japonés avanzado ¿No? O sea No es lo mismo Decir Es que yo no Es que soy muy malo Para el tono El tono Yo lo pensaba Me lo pensaba Como el acento Pero el acento Es donde Acentuas la sílaba Es donde Enfatizas Pero el tono Es algo más musical ¿No? Es que si está arriba o abajo O sea O sea Puedes hacer Imaginaros que son Cuatro palabras Diferentes No cuatro sílabas Sino cuatro palabras Entonces He subido el tono En la tercera ¿No? Bueno ahora lo he hecho Un poco raro Pero Ya me entendéis ¿No? Entonces por ejemplo Yo que sé Umi Bueno Es que esto también Depende de si es El dialecto de Kansai O de O de Kanto Kanto es de la zona de Tokio Y Kansai es la zona de Osaka Pero bueno Umi es mar Y Umi O sea que De abajo arriba Umi Es Pus Umi Pero es diferente De Umi Que eso sería Acentuar la palabra O Umi Es que claro Es un poco Un poco difícil Pensar En diferencia Entre acento y tono Pero bueno Que sepáis que hay una cosa Que es el tono Pero tampoco es tan importante Ya se os entenderá Por el contexto Y tal En fin Pero hacíamos Ese tipo de cosas Porque el tono No está Normalmente no aparece En los diccionarios Y tal Entonces Además que cambia Depende de O sea En la oración Va cambiando Según la partícula Que pongas Y tal O sea que Depende de cómo va conectando Con las diferentes palabras Del verbo Y tal Va cambiando el tono Hay una guía Que utilizan En Japón Que es la guía De la NHK La NHK Es la televisión pública japonesa Y entonces me parece Que ahí tienen una guía Para saber Qué tono Que tienen que utilizar Y tal Para que Hablar de una forma Estándar Aunque me parece Que últimamente Pues hay gente No sé Que puede Aparecer en las noticias Con diferentes dialectos Y tal Pero en principio Las noticias Usan un tono Neutro Y ese tono Neutro A veces lo usan De referencia En otros sitios Y tal Pero me parece Que la NHK No tiene ningún libro Que yo sepa Publicado sobre esto Pero eso creo Que es lo que nos explicó La profesora Bueno y aparte De esa clase Pues tenía Una clase Que era de Japonés científico Que estaba muy bien Y el libro Creo No sé dónde tengo el libro Pero creo que Lo conservé Porque es un libro Que había escrito La profesora Que teníamos allí Que no sé Qué será de ella Porque Era un poco mayor Nishina sensei Y la profesora esta Pues escribió Un libro Eso de japonés científico Nos decía Pues cómo se escribían Los artículos Y tal Porque aunque En mi Máster Y doctorado La mayor parte De las cosas Las hacía en inglés Sí que es cierto Que la mayor parte De profesores Hablaban en japonés Y luego Había conferencias nacionales En las que También Nos animaban A participar Y tal Pero en las conferencias Nacionales Teníamos que escribir Los artículos En japonés Aunque no eran muy largos Pero bueno Que Pues en aquel entonces Me lo curraba Y escribía En japonés Todo eso Claro Puedo decir Que mi nivel De japonés Es un poco Raro Un poco Estrafalario Porque Igual tengo un nivel Avanzado Bastantes cosas Pero Pero claro Tampoco tengo Un nivel nativo De japonés Igual me equivoco Todavía Diciendo En el tono O No alargo la vocal Sabéis que en japonés Es importante alargar la vocal Por ejemplo No es Tokio Si no es Tokio O Osaka Kyoto Si que La segunda es corta Es que Esa es larga Que La segunda es corta Pero en Tokio Las dos son largas Tokio Tokio Y cosas así Y Pero bueno Más o menos Me defiendo Porque Por ejemplo Hay algunos sonidos Hay gente que le cuesta Gente de habla hispana Que le cuesta Por ejemplo La Z Que Suena como No sé como se dice en castellano Yo la llamo S sonora Porque en catalán Tenemos Una cosa que se llama La S sonora Por ejemplo En catalán Rosa Con dos S Se pronuncia como en castellano Rosa Pero eso significa rubia En catalán Rosa Pero si escribes con una S En catalán Es una rosa Que sería como el sonido Z En japonés Que es lo que se llama S sonora Y Bueno En catalán Rosa Es una rosa Para confundir las cosas Entonces Ese sonido También Aunque yo soy Castellano parlante Bueno No sé Bueno Bilingüe Pero En mi casa hablamos castellano Pero Esos sonidos los puedo hacer Porque Claro He estudiado En En Barcelona Entonces Por lo menos Tenía esa ventaja De que puedo hacer esos sonidos Pero tampoco Que los distinga mucho Porque claro En mi casa Hablamos en castellano Pero Más o menos Si Rosa Rosa Diferente Entonces Yo que sé Una amiga se llamaba Nozomi Por ejemplo Y claro Mis amigos La llamaban Nozomi Pero no es Nozomi Nozomi Tampoco es Nozomi Nozomi Y Que más Por ejemplo Había otros sonidos Que parece que hay gente Que le cuesta Que es la J Claro En japonés Está el sonido Ja Ja Je Ju Y claro Esto tampoco me costaba Porque en catalán También tenemos ese sonido Que suena como en inglés No Más o menos Bueno hay poca diferencia Pero bueno Aceptamos Aceptamos barco Y que más Y el sonido Hay sonido un poco raro Porque está No hay J Pero yo tampoco Es que pronuncie la J Muy bien Pero está Como la H Del inglés No El sonido aspirado No Ja 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 Pero no hay No hay En japonés No hay Sino que se pronuncia Que es No sé Si es aspirado Yo expulso aire Yo no sé Eso de Aspirado No sé qué significa Pero bueno Suena como Entre F Y H Inglesa Entonces es Ha He 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 Ho Que es un sonido curioso Entonces los japoneses No pueden decir Ju Pero bueno La cuestión no es lo que Puedan decir los japoneses Sino si Tú puedes pronunciar Lo que pronuncian los japoneses Pero claro Si tú dices Ju Tampoco Yo creo que te van a entender Igual Porque como no No tienen No diferencian Entre Ju Y Ju Pues que más da O sea que tampoco Es que importe mucho Lo único que Para hacer el sonido F Cuando tienen que transcribir Algo Por ejemplo Formulario Que es No sé Formul Pues Escriben Una El sonido Ju O sea Ju Y una O pequeña Y entonces Saben que se tiene que pronunciar Ju Bueno No sé No sé cómo Lo pronuncian Claro Yo digo Fou Pero igual No sé No sé cómo lo hace Un japonés Pero eso es Fou Pero si escriben Solo el Fou Pues ellos pronunciarían El Fou El Ju Pues ellos pronuncian Ju Bueno que me enrollo Pero en general Para un hispanohablante Pues el El japonés es fácil De pronunciar No sé Es como Es silábico Todo Y tal Lo único Es importante El ritmo Pues es Hay que seguir El ritmo No es como El inglés Que es Cantado así Por ejemplo McDonald's No es McDonald's Son tres sílabas Solo Pero en japonés Son seis Makudo Narudo La puedes decir Más rápido Makudo Narudo Pero Tienes que hacer Las seis pausas A distancia Si empiezas a hablar Así como Largo Corto Ah no sé Que boludo No sé qué No te van a entender Porque no es lo mismo Que diga boludo Que boludo O sea Ya es diferente Es un Como se llama Un coma Una pausa más Es como Hay otra vocal ahí Hay que tener un poco De cuidado Con el ritmo Y tal Pero aparte de eso Es fácil de pronunciar Se dice que son Las cinco Las vocales Son las mismas Hay hue Pero En Una cosa que aprendí Os voy a enseñar Unos apuntes que tengo Bueno esto para que veáis Porque Estos son los apuntes Que en realidad No los No son de las clases De japonés Que hacía En En la universidad De Tokio Estos son apuntes De la clase De 11 Speech Synthesis Porque tenemos Una clase De 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 informática ¿No? De sobre Generación De De sonido No sé Cómo se dice En castellano Bueno Speech Synthesis Y entonces Estudiamos ahí Las particularidades Del idioma Y tal Porque para ver Cómo se comprimen Y todo eso Entonces Creo que Esos apuntes Son de ahí Entonces ahí aprendí Que en realidad La u japonesa No es la misma Que la u española La u española Es U Y la u japonesa Es como una u pequeñita No sé Es como U Entonces La u japonesa A veces la usan Como no tienen Consonantes sueltas A veces la usan Para Cosas Que apenas suenan Por ejemplo Eso Mac O sea Para decir Mac En vez de Como no puedes No tienes sonido Suelto de K Pues Escriben Mac Pero es que No es Mac Como una u española Mac Hay que Mac Sino que es Mac Mac U Mac U Una u así Como muy 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 modosita Que esto En el Mi canal de Focotaku Tenéis un vídeo Que dice De cachondeo Pero no es tan cachondeo Que es La u pequeñita ¿No? Y en el que Me pongo a decir Focotaku desu Focotaku desu O sea Des El verbo Desu Es el verbo ser Soy Me llamo Focotaku Se llama Focotaku desu Desu Pero En realidad La u Casi no suena Y ya La gente dice Desu Suena como Casi a ese Pero A veces puede subir La gente así como Un poco más Intentando ser más formal O más pija O no sé Que suena la u Pero suena como muy flojita Entonces suena así Focotaku desu Focotaku desu Focotaku desu Se oye un poquito No sé Focotaku desu En fin Esto son curiosidades Por cierto Tengo más apuntes Que igual Si subo el video Si subo el video a youtube Pues colgaré los apuntes Aquí Los tengo subidos Ahí a dropbox Son cosas Resúmenes que me hacía Esto de cuando estaba En barcelona Igual a alguien le sirve Pero bueno Sobre todo Tengo cosas de gramática Porque a mí me gusta Mucho la gramática No sé Como buen informático Que soy Me gustan las reglas Y tal Y entender Como se hacen las cosas Entonces tengo cada Cada tema Lo tengo así En un cuadrado Y voy Y lo voy Explicando Y tal Está casi todo En En castellano Pero puede ser Que a veces tenga Cosas en inglés Porque hay cosas que Claro Contra más idiomas sabes Más fácil es Aprender un idioma nuevo ¿No? Porque puedes buscar Las semejanzas Las similitudes Entre diferentes Gramáticas y tal Bueno ya no hablemos De vocabulario Claro Porque por ejemplo En inglés La mitad del vocabulario Viene el francés Que es del latín Entonces pues Claro Es más fácil Para un español ¿No? Porque pues Encuentras las similitudes Aunque pueda haber False friends ¿No? Amigos falsos Que Te crees que es Significa una cosa Y no lo es Pero bueno Pero Entonces En temas de gramática También ¿No? Puedes buscar similitudes Entonces por ejemplo Hay una cosa Que en castellano no existe Pero que en japonés Y en inglés Sí Por ejemplo El complemento indirecto Bueno Aquí la gente Claro Yo es que soy muy friki Yo sigo Yo entiendo Más o menos de gramática Así que tal La gente Que he visto Cuando le intento Explicar estas cosas Que no No me entiende Pero bueno Si alguien me entiende En una oración Puede haber complemento Directo e indirecto ¿No? El indirecto Es la persona O sea Yo le doy Una manzana A Oscar Entonces El objeto directo Es la manzana Y el objeto indirecto El completo indirecto Es Oscar ¿No? A Oscar le doy Entonces En inglés Existe Cuando se hace la pasiva El complemento indirecto Se puede convertir En sujeto De la oración pasiva Y esto En español No es posible I was told to shut up Se me dijo En castellano Se usa la reflexiva Se me dijo Que me callara ¿No? Me dijeron que me callara Lo más normal Es decirlo Tal cual En forma activa No en pasiva Bueno Es que En forma pasiva ¿Cómo se diría? En castellano Tendrías que Convertir El objeto Que es Que me callara En sujeto Que me callara Fue dicho ¿No? Pero es una cosa Muy rara No sé Entonces En castellano Se usa la reflexiva Se me dijo Que me callara O no sé Algo Algo así Pero suena raro Igualmente Me dijeron que me callara Y ya está Es esa En forma activa Pero en inglés Es común Convertir El complemento Indirecto They told me To shut up Ellos Me dijeron Que me callara Que eso es Lo directo A mí Y el A mí Se convierte En el sujeto De la oración pasiva I was told Y esto en japonés También pasa ¿No? Damare to Iwareta O sea Me dijeron O sea Yo fui dicho Tal Bueno La oración pasiva Que se llama Ukemi Bueno pues Todo esto No sé Por eso que Mis apuntes Son un poco raros Porque a veces Hay cosas en inglés Puede haber Incluso Algo en catalán Muy Muy raro Porque hay algunas Cosas que Existen en catalán Que no No sé ahora qué O No que existan Sino que a lo mejor Necesitaba yo Explicarme Para entenderlo mejor Con un pruno En fepla O algo O no sé O me pongo La pronunciación En catalán O algo Pero bueno Pero en general Está en castellano Ya compartiré esto Tengo algo de vocabulario También por aquí Saludos Dos 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 Yurashiku Dos Eh Ay Keigo Al Keigo Es bastante complicado El Keigo Es las expresiones Honoríficas Es la forma de hablar Educada ¿No? Es que ya sabéis Que hay varios niveles Depende de si tú Es abajo O si estás arriba Si tú Si estás Formas parte de un grupo Bueno Un lío Pero no os preocupéis tampoco porque los japoneses tampoco se aclaran mucho cuando yo me gradué y entré en konami a trabajar hice un mes de training bueno como todos todos los que entraban nuevos recién graduados creo que entramos 120 o algo así recién graduados y haces una ceremonia de entrada y todo tienes que cantar el himno de konami y no sé qué historias entonces después de entrar hay un mes de bueno en konami había un mes de training de prácticas y entonces te hacen pasar es muy tradicional japonés te hacen pasar por todos los departamentos y te enseñan cosas y entonces había unas clases de keigo pero las clases desde que digo no es porque yo era extranjero era para todos los 120 que habían entrado para los japoneses más que nada porque no tienen que practicar porque en el contexto de la empresa no no la pueden cagar entonces tienes que practicar el keigo y tal por si tienes que ir a un meeting o con una reunión con gente fuera de fuera de la empresa o si tienes que ir a ayudas y cámara que fui ayudas y cámara a venderles cosas no sé por qué hice todo antes de entrar o sea yo entré al departamento de imas de pero aún así pasé por todos los departamentos contestando el teléfono entonces bueno todo eso lo tenéis ahí no es que menos me repito aquí está en mi blog que tiene muchos años el blog pero si buscáis ahí recluta konami en el blog de foco taco puedes encontrar pero bueno volvamos al tema que es como aprendí japonés pero por ejemplo el keigo lo aprendí lo aprendí cuando entré en konami seis años después después de haber estado ahí en japón seis años o sea ya sabía hablar japonés pero el keigo no no y ya lo he vuelto a olvidar de hecho así que tampoco no muy preocupante y qué más no sé pues es muy mucha práctica hablar con la gente no se me llevaba muy bien con la gente del doctorado he visto que hay gente que tiene muy malas experiencias en japón y tal y yo siempre digo que depende del ambiente yo estaba en una universidad y la gente los alumnos eran muy majos y entonces íbamos a conferencias juntos y tal en el terreno de los gráficos pues está la conferencia está de siccraft que normalmente en los ángeles y entonces nos la pagamos nosotros pero bueno si nosotros nos pagamos el billete pero si llevamos el profe la universidad nos pagaba una parte de la entrada o algo así no no sé bueno y un año fui de estudio estudio en voluntaria y tal pero bueno que estábamos allí y nos íbamos como se dice driving no sea de aventura y alquilamos un coche y nos fuimos 5 hasta las vegas luego el gran canyon luego fuimos hasta san francisco parando por varios por lompoc y montreuil y no sé un montón de sitios y os emite no sé lo pasé muy bien con mis colegas y todavía estoy en contacto con ellos yo creo que eso es una forma de practicar japonés no no sé hablando japonés quizá y luego qué más eso los mangas leer muchos manga aquí tengo toda la serie de kimetsu no ya iba los guardián de la noche entonces siguen leyendo normalmente solo leo mangas pero un colega de la universidad me dijo sí pero te gusta la ciencia ficción lete este hoshishinichi que ya he recomendado en algún vídeo las historias cortas de hoshishinichi y como eran cortitas iba pues no me cuesta tanto iba con el diccionario pero es que hoy en día con el kindle te bajas una novela en kindle y le das a apretas a la pantalla y te sale el diccionario en el kindle en el kindle white que tengo sólo hay diccionario japonés japonés pero ya me sirve porque más o menos puedo leer la definición y lo que más me interesa a veces es simplemente saber cómo se lee una palabra otra cosa curiosa que eso que se me ha olvidado cuando estaba hablando de las curiosidades del japonés de cosas que he flipado aprendiendo este idioma es que yo quería leer todo lo estaba explicando y me he parado a la mitad o sea yo me me cortaba cuando no sabía leer una palabra entonces he dicho que buscaba cómo se pronunciaba y tal pero es que llega un punto en el que te das cuenta de que no hace falta o sea ahora puedo leer sin pronunciar no sé si me explico o sea yo a mi cabeza cuando leo español o inglés lo estoy leyendo todo no no sé en mi cabeza estoy como pronunciándolo no sé si me explico pero en japonés no o sea lo que sé leer si no pero ya entiendo lo que pone porque visualmente veo que si ese yo que es el kanji de un perro y no sé que lo sé leer pero ya me entendéis o sea si veo que claramente lo que significa pues no lo leo en mi cabeza no sé cómo decirlo o sea ya entiendo el significado y ya está a paso y yo creo que es que no sé muy bien qué es lo que deben hacer los japoneses yo creo que igual sí que leen así un poco más visual que nosotros porque a veces yo le pregunto a mi marido le pregunto oye pero esto como esto como se lee estoy leyendo una novela y me dice no sé y qué significa bueno no sé tampoco a veces no tampoco lo sabe un tipo de arma porque a veces son estoy leyendo una novela de tipo rpg de jrpg alguien te sale una palabra muy friki entonces claro más o menos te puedes hacer una idea por los símbolos de si es un arma o si es un escudo que es lo que es pero en fin que no es tan importante entonces es una cosa curiosa que me costó eso me costó bastante tiempo acostumbrarme a leer sin pararme claro no me digas que lean voz alta porque entonces sí que me voy a parar porque claro digo esto como se leo o te suelto una otra palabra que que sé que significa más o menos lo mismo pero que no es esa sabes te saltó un sinónimo y por ejemplo en vez de arma tricolosal del fuego pues te digo un arpón o yo que sé no sé cómo decir si lo tengo que leer en voz alta no pero que si no lo tengo que leer en voz alta pues antes me también me paraba pero ahora después de muchos años de prácticas como que ya puedo leer bastante seguido sin parar menos de todas maneras el gran error que yo estaba haciendo cuando intentaba leer novelas era de leer novelas de tipo jrpg no porque era muy el vocabulario era muy raro entonces hace un el año pasado bueno ya había leído algunas novelas anteriormente no pero el año pasado me empecé de admira después de tantos años porque yo hablo de japonés desde los a finales de los 90 nos amaremos más de 25 años que hablo japonés pero hasta hace poco que no leía yo novelas hice un vídeo en el canal en el que hablé de del señor este en el higashino que ego que tengo aquí un montón de novelas suyas de mi pareja y entonces dije pero porque tiene tantas de higashino que ego de ser muy bueno entonces empecé a leer y dijo otros pues si se lee muy fácil esto y me leí tres como del tirón ahora parado porque me porque me he puesto a leer otra vez de jrpg y me da un poco más de pereza de ni ahora que ha leído una ya ha leído la de mí y cae han así y ahora estoy leyendo la de naga y han así long story short 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 story long no se muerde lo que estoy y bueno que ya haré un vídeo en el canal de fokotaku haré un vídeo resumiendo las novelas de nier haciendo un foco análisis pero bueno estoy leyendo eso entonces bueno yo os recomiendo eso leer y sobre todo si dejar japón yo estuve allí 12 años y hablando japonés casi continuamente también hablaba inglés porque había muchos extranjeros y me tiraba comunicar con extranjeros o leer papers en inglés y todo eso una cosa que hacía en konami cuando estaba trabajando y más de es me enviaban así graf a la conferencia que ya iba yo cuando era estudiante y entonces hacía un resumen leía los papers y escuchaba la presentación y tal y hace un resumen y lo presentaba a toda la empresa pero lo traducía a japonés entonces hacía ahí pues un favor no porque les ahorraba trabajo que bueno para eso me pagaban me pagaban no bueno no me pagaban para hacer este traductor si yo era programador pero era un plus no no sé eso practicar y practicar cuando me fui de japón que ya hace 10 años claro me fui con mi pareja entonces en casa seguimos hablando japonés estamos casados y nos lleve aquí estamos entonces en casa seguimos hablando japonés lo que pasa que lo que hablo en casa es oye que ya no quedan tomates que hay que comprar zanahorias oye que no sé el daikon tal entonces no sé son conversaciones un poco chorras no a veces igual hablamos de política pero no mucho entonces para practicar japonés así un poco más interesante pues voy a ahora mismo voy a unos intercambios de japonés cerca donde vivo entonces voy ahí y hacemos intercambios de inglés a mí me van bien las dos cosas así que una forma de tener conversaciones en otros de otro tipo de cosas no hay como por aquí hay muchos estudiantes de máster postgraduate y tal pues hay yo que sé aprendo siempre vocabulario nuevo y tal el otro día había un estudiante de seimitsu kogaku ahora ya es que tampoco lo sé decir en castellano es muy complica pero precisión engineering o sea ingeniero ingeniería de precisión palabras así pues nada que es interesante no voy voy practicando o sea no es una o sea que es una palabra que ya sabía pero que claro si no la utilizas pues se te va a olvidar no pero si tienes conversaciones pues las mantienes en tu cabeza y la otra cosa es para mí no ponerme a estudiar otro idioma porque durante la pandemia me metí en clubhouse y dije ostras voy a estudiar francés no sé qué me compré tengo ahí un par de libros de gramática de francés y de italiano porque dije hasta qué fácil me ponía a hablar que hay gente que con italianos y italianas y francesas en clubhouse y decía pues más o menos me entero tal digo voy a estudiar pero claro no tenía mucha motivación porque qué hago con el francés escuchar a edith piaf carla bruni yo que sé jaja plastic bertrand que es belga no francés pero bueno pues no no sé entonces con el japonés sí porque siempre hay cosas que quiero leer hay juegos que japoneses que quiero jugar me gusta escuchar las voces en japonés hay anime tal entonces hay como mucha media muchas cosas para consumir no que me interesan claro hay que tener motivación no prefiero digo prefiero mantener el idioma o incluso mejorarlo el japonés que no me tengo a estudiar otro idioma que más no sé ver la tele cuando claro cuando estaba en japón todavía no había todo este streaming y todas estas historias entonces veía mucho la tela y veía programas chorras que ya no existen pero aprendí muchas chorradas que todavía claro si hablo con japoneses de mi generación les puedo soltar ahí ahora te acuerdas de aquel programa no sé qué así sí sí pero claro los jóvenes y les digo resultó en la neta no sé cómo se dice neta en español pero tengo un artículo sobre la neta en el enfoco taco también buscan neta enfoco taco no sé si hay alguna otra algún otro consejo lo importante es eso hablar si se puede cada día yo lo hablo cada día desde el bueno cada día al principio no bueno porque tampoco es que estudio estuviera con más de a mí a japonesas los días pero bueno desde el 2002 que me fui a japón definitivamente cada día y ahora también o sea en casa cada día así que eso no dejar de practicar por lo menos hablar y luego porque para los españoles o la gente que habla español lo de hablar es lo más fácil para que hablamos mucho la escritura y tal bueno si te gusta adelante pero tampoco te machaques yo creo que lo más importante es hablar y es que claro a mí como me gusta me gustaba el idioma había un momento en el que es un poco desesperante no de lo de aprender los kanji porque es mucho de repetir repetir yo me escribía lo que te hacen hacer es repetir la escritura mil veces del mismo kanji entonces al final se te va a olvidar cómo escribirlo pero al final cuando lo ves ya lo reconoces entonces es importante escribirlo para para saberlo leer porque he visto que hay hay tipos de aprendizaje que es muy visual no que está bien o sea yo creo que si te funciona bien pero yo creo que la forma tradicional de repetir escribir 20 mil veces porque al final lo aprendes con el cuerpo otro consejo que nos da mi profesora de japonés es eso que lo aprendas con el cuerpo quiere decir que no no simplemente lo escribas así en pequeñito sino que escribas el kanji con el orden correcto por cierto que aquí esto es muy importante el diccionario este que te dice el orden de cómo se escribe porque hay que escribes con el orden incorrecto y rápido es posible que no luego no lo reconozcan ahora si el orden es correcto más o menos se identifica aunque lo pongas más rápido más o menos se identifica el kanji pero bueno con el orden correcto nos decía la profesora que escribiéramos minor sensei o sigue con no sé quién o las dos que escribiéramos en el aire o en una pizarra pero así muy grande de los kanji no escribes yo que sé ni jon pues haces así tal 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 ese es el kanji de sol no jon pues de japón no así tal 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 cuando lo haces con todo con tu brazo así en grande es más fácil que cómo se llama body memory la memoria corporal que lo recuerde entonces luego ya lo puedes escribir en pequeñito porque es pues no sé cómo hacer el símbolo de la cruz no que primero lo haces en grande y luego de la cara y luego pequeñito así pues lo mismo primero hacerlo en grande así y luego ya lo hacéis en pequeñito en el papel y entonces vuestro cuerpo se recordará el movimiento no sé si tengo más consejos eso eso es todo eso es como había aprendido japonés estando en Japón bueno primero eso en la universidad luego estando en Japón viviendo también con japoneses pues no sé comunicándome en japonés no hagáis como los gays jense como los extranjeros que están allí disimulando que no tienen ni idea de japonés en mi laboratorio un chico de algeria que hablaba japonés pero no no mucho o sea no no quería hablar en japonés delante del profesor porque entonces eso le ponía una posición de debilidad no como claro porque si él tiene que defender el su tesis en un idioma que no domina entonces siempre hablaba en inglés cuando se graduó un día la ceremonia de graduación y tal no se escuchó que hablaban japonés con el resto de alumnos japonés y dice pero el profesor ahí pero hablaba desde cuando habla japonés no así tal disimulando pero claro entonces si no te mojas claro sí que hablaba japonés pero igual todos esos años los se aprovechó un poco porque yo esos seis años hablaba en japonés con mi profesor entonces tenía que ponerme las pilas aprender vocabulario extraño vocabulario que ni siquiera los japoneses saben no pero que para mí es una cosa que luego me sirve en el trabajo como por ejemplo cosas de fotografía no de gráficos y tal de imágenes por ejemplo yo que sé y saca y siendo esta palabra la mayoría de japonés no la conocen siendo es de profundidad y si saca y bueno no fuera donde está la frontera de la profundidad en la profundidad de campo que se dice en español en fotografía o depth of field en inglés entonces este tipo de palabras evidentemente es como se dice en japonés en monyogo palabras de especialidad no sé o sea es también importante bueno depende de lo que os queráis dedicar claro el chico este pues al final se fue a Australia entonces tampoco le tampoco hacía falta que aprendiera esas palabras no pero a mí me sirvió en Konami porque tenía vocabulario y tal y luego también en la universidad allí cuando estaba en Tokio di clases a alumnos japoneses pero clases de informática pero les tenía que explicar las cosas en japonés eso practicad mucho buscad algo una motivación o sea supongo que si estáis mirando esto es porque queréis aprender japonés o porque tenéis algún tipo de motivación ahora si es para ligar no no lo hagáis tiene que ser algo que os sirva a vosotros solos no sé cómo decirlo o sea algo que os llene a vosotros solos no vayáis ahí a ligar porque hombre saber japonés supongo que te servirá para ligar con japoneses o japonesas pero no que no sea vuestra motivación porque entonces cuando tienes un desamor entonces que dejas de estudiar videojuegos lo mejor videojuegos cómics manga películas me enrolla un montón espero que el chico que me preguntó sobre el tema de aprender japonés vea el vídeo y le sirva de algo y si no te sirve de nada pues lo siento hazme más preguntas e intentaré ser más concreto pero me he enrollado mucho con mi historia eso es todo amigos sayonara 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 sayonara